¡Muy buenas chavales! Tremendo lo que pasó ayer en directo, ya sabéis, recibimos una llamada muy peculiar de una persona que conocía a alguien de la seguridad de Juan Carlos I. Pero, por cierto, luego hablé con esa persona después del directo y os voy a contar lo que me dijo, pero os vayamos a enseñar ese audio, pero antes unas cositas que se nos quedaron por poner y es que si no, no me gusta continuar, ¿vale? Os iba a contar ayer esta noticia de que una ex empleada de Bárbara de Rey confirmó la versión de Ángel Cristo de que hay más fotos y más hombres, es decir, que Bárbara de Rey no fue fiel y de las fotos. Nosotros, deciros respecto a las fotos, que la persona que nos mandó el audio ayer me ha dado información privilegiada diciendo que nos olvidemos de ver fotos porque todas fueron destruidas por el Rey. Bueno, hay gente, incluso informaciones que hablan del Cersid, ya sabéis que hubo un robo en casa de Bárbara de Rey y eso se llegó a publicar, pero según esta fuente que tenemos, dice que el propio Rey se encargó de que esas fotos estén destruidas. O sea, que no vamos a ver nada, digan lo que digan en Mediaset, no vamos a ver nada macabro, ni nada especial, ni nada importante. A lo mejor si se guardan fotos, como decíamos ayer, de barbacoas y cositas así, pero no de nada que deja a Juan Carlos mal, tendría mucho sentido, ¿verdad? Lo de más hombres, hombre, ¿qué quieres que te diga? Más hombres, creo que se da por hecho de que hubo infidelidades por ambas partes, por parte de Ángel Cristo y por parte de Bárbara Rey. No es que fuera una familia idílica, ahí estuvimos hablando con Lely, estuvimos hablando con mucha gente, con Vicky, que me encantó hablar con Vicky, ya sabéis, en este directo está ahí para los que lo quieran ver, hablando de su situación personal y cómo ella gestionaba lo que estaba viendo del testimonio del hijo de Bárbara Rey, que creo que ha sufrido, pero creo que está exagerando. Y ya sabéis que los tres, Sofía, el propio Ángel y Bárbara Rey, están con un pie en la cárcel por no pagar unas deudas y por un tema de alzamiento de bienes, que es muy serio, ¿no? Entonces yo no me creo en la coincidencia, creo que todo esto está preparado y que realmente, aunque sean vivencias de verdad, están exageradas para crear ruido, para crear expectación. Por cierto, también Ángel Cristo ha sentenciado con un proverbio tras la tormenta su entrevista, ¿no? Donde dice que el que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Qué queréis que os diga? No tiene mucho sentido, ¿no? Unas palabras que dejan patente, que no se arrepiente de su entrevista, todo lo contrario, y que reafirma su verdad. Parece ser consciente del revuelo mediático que ha generado su demoledora entrevista, dice la revista, que verá la segunda parte el próximo viernes. O sea, va a haber ya segunda parte, que yo eso no lo sabía el próximo viernes, que creo que tampoco nos llame mucho la atención. Su hermana ha dicho, tengo una madre increíble, maravillosa, que nos ha dado absolutamente de todo, no solo a nivel material, sino a nivel de cariño y de todo. Se ha dejado la piel por nosotros, lo más grande de mi vida, te amo con todas mis fuerzas. Dicho esto, voy a comentar, voy a poner ahora mismo el fragmento de ayer de esta llamada que nos llamó mucho la atención, pero decir que esta mujer dice que todo es real, que todo es fácil de probar, que su fuente como que nos da permiso para hablar más con ella, y bueno, que todas las fotos, como os digo, todas las fotos están destruidas, que no hay nada ya que enseñar. Os voy a poner con esa llamada, con ese audio, y de verdad, comentad, opinad, suscribiros, beso enorme, chao, chao, chao. Vale, se puede poner, vale, prepararse, vamos a poner esta mega bomba en audio, vale, y luego ya cuento la bomba que ya toca, vale. Así que primera bomba, que nos viene vía audio. Atentos, tres, dos, perdonad por escucharlo primero, pero es que hay que prepararse porque últimamente pasa cada cosa que no puede ser. A ver, vamos, tres, dos, uno. Amigo, escolta del rey, ¿eh? Presuntamente... A ver, como te lo digo. Y conoció perfectamente el tema del chantaje, lo vivió. Claro, es que había tantas personas que habrán firmado contratos de confidencialidad, como se diga, y que ahora dirán, oye, que es verdad, ¿no? Es que lo conoció, lo vivió. Bueno, él sigue teniendo relación con los reyes eméritos. Bueno, es una amistad. Al cual respeta profundamente a doña Sofía y a don Juan Carlos, igual que a don Felipe. Y puedo decirte que le he pedido que se ponga en contacto contigo, pero él quiere permanecer en el anonimato. No entiendo. Él fue víctima en los atentados del 11-M y desde entonces no ejerce, evidentemente, porque estuvo más de 100 días en la UBI. Gracias a Dios y a los médicos, sigue con nosotros. Es uno de mis mejores amigos, aunque yo viva en Elche y él en Madrid. Me estoy creyendo el testimonio porque cuenta muchos detalles para ser algo inventado, ¿eh? Nos visitamos con frecuencia y te puedo garantizar que le he pedido por favor que entre por privado a hablar contigo y te explique que entenderías muchas, muchas cosas. Y hasta aquí puedo decirte, Juanjo. Pero hay muchas cosas que este chaval narró que son ciertas. Y lo del chantaje, esta persona, no digo el nombre porque no me ha autorizado, lo vivió en primera persona. Buenas noches, un abrazo a toda la comunidad, a Lazana, a Amador, a Lely, a todos. Y a Notorious, ¿cómo no? Ya sabes, Notorious, TikTok, TikTok. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches. Oye, Cris, que me ha encantado, ¿eh? Cris, ¿no nos puedes contar algo? En plan, algún tipo de chantaje. Solamente era monetario. Realmente Bárbara era la que manejaba el cotarro ahí, del miedo. Con estos dos detalles ya estábamos servidos, ¿eh? Que nos encantaría hablar con tu amigo, lógicamente, pero entiendo que es algo complicado. Que te mandamos un beso enorme y gracias. Bueno, brutal. Lo de este canal es brutal, siempre lo estoy diciendo. Vamos, es que esto es incopiable. Vamos a los tambores y a contar ya la bomba que toca, ¿vale? Ahora sí que sí. Tres, dos, uno. No es una gran información, exactamente. Bueno, señores. Tres, dos, uno. Esta semana vamos a iniciar emisiones en Twitch y en TikTok. Esta semana vamos a hacer el paso de crecer en plataformas, que es algo que están haciendo otros youtubers de Twitch que van a YouTube. Pues nosotros también vamos a empezar ya a emitir en Twitch. Que creo que hay una gran demanda de temas del corazón, me cuentan. Y nosotros, que somos los veteranos, ya tocábamos. Así que sepáis que nosotros, aquí como siempre, cada noche. Pero aparte, vamos a estar en Twitch. Pronto os daré más información del canal, donde es, todo. Y del TikTok, ya sabéis que es Cadena Jojo Blog, ¿vale? Esa es la bomba. Hoy hablamos de nosotros. Vamos a seguir creciendo y nos vamos a otras plataformas también, ¿vale? Pues nada, señores. Comentad, opinad, suscribirse. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en un próximo vídeo, lo de Juanjus. Gracias siempre por vuestro apoyo infinito. Nos vemos. Chao, 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 chao. Dicen que no tengo Twitter, pero no hablamos de Twitter. A ver, voy a leer solamente vuestros comentarios, que sé que tardan 30 segundos, que quiero escucharlos. A ver, a ver. A ver, a ver. Rápidamente, rápidamente. ¿Te veré en Twitch, en TikTok? A ver, la clave es que me veáis aquí como siempre, no marearse. Pero si hay gente que me quiere ver allí, pues que vamos a estar allí. Pronto os daré ese tipo de plataformas, para gente más joven. Es verdad que el perfil es muy distinto al nuestro. Sé que aquí vamos a ser siempre los máximos. Pero bueno, que hay que crearse un poco de ambiente de negocio por ahí. ¿Vale? Con esos dos datos ya has puesto la llamada. Ha sido brutal. Eso está claro, ¿eh? A ver si hay mejor ambiente. Sí, es muy complicado, ¿eh? Bueno, un beso enorme. Chao, chao, chao. Nos vemos mañana. Y bueno, a las 8, videoblog. Chao, chao, chao. Y gracias a los moderadores. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.